Por temor al que dirán Estamos ocultando nuestro amor Basta ya, no puedo más Que el mundo se entere que te amo Pero yo, yo, yo ya me cansé De solo unos besos y unos abrazos entre tú y yo Quiero que esta noche tú seas mía Quiero en esta noche hacerte feliz Que al despertar sentirte cerca de mí Y abrazar tu cuerpo y que nunca más Te separes de mí Por temor al que dirán Estamos ocultando nuestro amor Basta ya, no puedo más Que el mundo se entere que te amo Pero yo, yo, yo ya me cansé De solo unos besos y unos abrazos entre tú y yo Quiero que esta noche tú seas mía Quiero en esta noche hacerte feliz Que al despertar sentirte cerca de mí Y abrazar tu cuerpo y que nunca más Te separes de mí Te separes de mí Que el mundo se entere que te amo Que el mundo se entere que te amo Que el mundo se entere que te amo Te amo Te amo Que el mundo se entere que te amo Que el mundo se entere que te amo Que el mundo se entere a ti